Y a la cuenta de tres aparece el pollo, ¿eh? Niño, tiene que soplar ahí. ¿Va a sacar un pollo de ahí? Ahí va, ¿eh? Ahí tiene que soplar, ¿eh? Niño, no me vas a escupir, ¿eh? Espera que va a aparecer un pollo, María. Que esto es... Tiene la tensión en todo el público. Pollo, ¿eh? Bueno, pues con mucho humor aquí en la Fiesta de Santo Domingo estará hoy, mañana y pasado, de Santo Domingo a la Catedral, espectáculo, a partir de las seis, seis y media, siete, y con todos los niños aquí, mira, por ejemplo, el pollo. Sí, el pollo.